Ever Music El otro día me arranqué con Tommy Ay Dios mío Con el río me fui a discotequear Y una chica me empezó a coquetear Le dije a ti yo no te puedo hablar Ni regalarte ni rosas ni claveles Yo sé que plata es lo que tú hueles Tú eres esa ya la que vive en hoteles Que por el dinero se vuelven infieles Y queman a los hombres ustedes son bien coeles No les importa si el corazón nos duele Los que hasta le pagan para meterle Esos son los manes que ellas prefieren Solo plata y sexo y nunca te quieren Estoy buscando una guía que me sepa mal La estoy buscando y no la puedo encontrar Si es míster a que se largue de aquí Si es una perra que se largue de aquí Porque no quiero guiar que no sepa mal Que solamente piense la vanidad Siempre pago que se largue de aquí Y si es tu contrato que se largue de aquí Estoy buscándola Y todavía no la puedo hallar Una sincera hallaz Y todavía es difícil de encontrar Se que algún día la encontraré Y con esa chica me casaré Y si tú eres una chica muy decente Tengo por seguro que te meto mente Estar contigo sería excelente No me diera pena presentarte a mi gente No vendas tu cuerpo como una demente Ni firmes contrato por billetes la vente Te vendes y vendes frecuentemente Y tu propia madre te dice detente La estoy buscando una guiar que no sepa mal La voy buscando y no la puedo encontrar Si es pistera que se largue de aquí Y si es una perra que se largue de aquí Porque no quiero guiar que no sepa mal Que solamente piense en la vanidad Siempre pago que se largue de aquí Si es tu contrato que se largue de aquí Estoy buscándola Y todavía no la puedo hallar Una sincera hallaz ¿Dónde puedo encontrar una sincera hallaz? Es difícil de encontrar Ojalá Ojalá la pueda encontrar Sé que algún día la encontraré Algún día la encontraré Yo lo sé Y con esa chica me casaré Tenlo por seguro que me casaré Y te voy a invitar a la boda Algunas guiales se acercan a donde vi Hablando mal oído y no se quieren ir Me dicen que sin mi no pueden vivir Prometen y no saben cumplir Si le doy un chance se quieren ir Comanece en la calle y empiezan a salir Es natural Para ella es natural Yo estoy buscando una guiar que no sepa mal La estoy buscando y no la puedo encontrar Si es pistera que se largue de aquí Así que es una perra que se largue de aquí Porque no quiero que hay Que no se va mal Que solamente piense en la vanidad Si es prepago que se largue de aquí Si es por contrato que se largue de aquí Motherfucker, ¿sí? Y conectando el cable El cable no se puede salir de hueco ¿Tú sabes cómo mueven los guianzas hoy en día? Motherfucker, she's not original, bad boy D-A-A-G-E-R-M-A-N A long time ago, but can I tell them You know this here, they're young man Allen, Allen, they're young man One shot them, one end them, one bend them Motherfucker, she's that You know how we roll Motherfucker, she's that